chicos buenos días me he levantado súper temprano porque quiero ir al héroe merrill a comprar dos o tres cositas que me hacen falta cuando coloque ya lo que es la placa para la cocina arriba tiene como una especie de rosca en la cual a mí no puedo conectar la manguera entonces tengo que ir a comprar esa cosita y a comprar un par de cositas más para aprovechar así que me voy a ir voy a mostrar un poquito lo que suelo hacer por las mañanas que hoy voy un poco al gimnasio compro aborrecados etcétera y volvemos y ponemos tanto la placa como el chispero pero lo que tengo que hacer es pasar el cable por aquí por aquí abajo y conectarlo ahí abajo a ese enchufe eso es bastante fácil vamos a ver que todo vaya bien y a probarlo yo creo que no va a haber ningún problema porque es bastante sencillo nada más que hay tres cables y ya está así que nada voy a voy a cambiarme y nos vamos bueno ya estamos en casa de nuevo vale os voy a decir lo que me faltaba me faltaba esto no sé si se llama el macho bueno un terminal del latón me faltaba esto para conectarlo ahí abajo ahora lo vemos para que ahora lo vuelvo a sacar y comprar una manguera nueva ya que la anterior pues le quedaba poco para caducarse vale aquí lo suele poner mirar caducidad del 2029 no pone fabricación 2023 caducidad 2029 y la que estábamos total creo que me ha costado tres euros me parece y esto otros tres euros así que ya tenemos el tema para comenzar bueno vamos a colocarla y voy a y voy a probarla voy a probarla hoy solamente voy a hacer lo que es colocarla y tal y ya mañana tempranito le hacemos el agujero hacia abajo para sacar la bombona de butano hacia el exterior y le hacemos los agujeros para el tema del cable y voy a comprobar qué tanto se mancha todo esto si bueno y esto se ha quedado se quedó súper bien lo podéis ver en el anterior vídeo se quedó bastante guay y no creo que coja mucha suciedad o sea ya le echamos agua en la prueba que hicimos y no esto no no cala dentro del microcemento pero aún así vamos a tener que ir haciendo pruebas y si sale mal pues hay que rectificar lo evidentemente listo vamos a colocarla ah ah vale estoy haciendo la prueba antes de colocarla del todo vale hace falta ponerle ahora es una gomita y tal oler no huele vale pero para comprobarlo lo mejor posible lo que hay que hacer es hacer un poquito de jabón con agua y hacer es crear esas burbujitas y echarlo por todas las salidas bueno por ésta yo sé que no le va a salir vamos a poco probable pero bueno podemos probar y sobre todo la súper importante es esa de ahí vamos a un poquito de jabón lo vamos a poner durante en todas las juntas a ver si sale aquí sí que se escucha claramente escuchar lo escucháis y además que huele evidentemente verdad se vuelve entonces sabemos que se funciona me gusta esto porque puede ser que te equivoques lo dejas abierto pero si no pulsar no 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 sale gas entonces me gusta porque a mí alguna vez se me ha olvidado y luego le he dado sin querer de hecho rock y una vez le dio sin querer y cuando es menos mal que estaba aquí me pilló aquí y cuando volví apestaba esto gas y hay que llevar mucho cuidado porque le dio rock y porque me dejé comida y encima se subió para oler él no suele hacerlo pero pues a veces los perros son perros y se subió y la giro está lo bueno es que bueno la puedes girar pero si no presionan no nos alegar nada voy a hacer lo del jabón lo que os acabo de comentar a ver si sale algo pero vamos yo creo que no no debería salir vale pues en un principio no sale absolutamente nada os puedo asegurar que ese ese truco funciona porque me pasó con la caldera de gas y es que salió al instante salió una burbuja de aire aquí no ha salido nada es que no huele a nada bueno ahora huele a jabón de hecho pero no olía ni a gas ni a nada así que yo creo que podemos hacer la instalación ya o sea no creo que vayamos a tener ningún problema pero eso sí lo primero que tenemos que hacer es desconectar el gas bien lo primero que voy a hacer voy a poner esto vale esto es como una juntita para que apoyen todos los lados perfectamente por si hay en algún en algún hueco que no apoya del todo pues que con esto pues amortigüe un poquito y todo esto es ignífugo vale esto se le quita lo de lo amarillito esto de acá se pega y se coloca voy a intentar hacerlo sin tener que sacarlo todo pero bueno bueno yo creo que va a ser más cómodo levantarlo si no lo voy a levantar porque va a ser más cómodo i no lo voy a levantar por qué no lo voy a levantar porque va a ser más cómodo levantar y que va a ser más cómodo levantar y y Bueno, vamos a hacer comprobaciones, encendemos el gas, voy a coger unas cerillas porque no tengo fuegos y voy a poner la cámara en el trípode y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues como habéis visto funcionan los cuatro, yo soy malísimo encendiendo los fuegos, me da como un poquito de miedo, no quema mucho la verdad, no ha estado mucho tiempo, cuando he encendido aquí le ha sonado un clac clac, no sé si por tema de dilatación o lo que sea de la misma placa que tendrá que ir cogiendo forma, iremos viendo si suena más, es que hay algún problema, pero yo no creo que no tenía pinta de que vaya a sonar mucho más. Pues nada, por fin nos podemos hacer unas pechugas a la plancha, aún es pronto, o sea, no me voy a hacer la cena, pero voy a hacer una prueba esta noche, sobre todo para la hora de manchar y todo esto, quiero ver a la hora de salpicar el aceite lo fácil que es de limpiar, etc. En teoría solamente con un trapo y agua y jabón se podrían limpiar las manchas de aceite. Vamos a probar, siempre estamos a tiempo, que no funciona, algo pasa o hay que estar en la otra mano de la imprimación esta, del barniz, perdón, o quizás que no funcione, pero vamos, yo ya te digo, pero vamos, yo ya os digo que he probado en la pared ensuciándola con tomate, con tomate frito y se ha podido limpiar perfectamente, así que no creo que haya ningún problema. Chicos, ya tenemos nuestra plaquita colocada, ya os digo, hoy no lo voy a hacer porque ya se me está haciendo muy tarde, pero mañana vamos a hacer el agujero hasta abajo, veremos a ver cómo lo hago, porque hay un trozo bastante gordo, y encenderle el chispero para ver si funciona. Pero qué gusto tener una cocina de verdad. Voy a dar una vuelta a Rocky. Bueno, como veis, se está terminando el pollito, y os voy a mostrar, mirad, ahí como veis, hay gotitas de aceite, y ahí, pues, aunque no se vea, bueno, ahí se vea alguna, aunque no se vea mucho, también hay gotitas de aceite, veis, veis la mano como está, también hay gotas de aceite, pero gracias al barniz, no está traspasando. De hecho, mirad, tengo aquí una Coca-Cola, la he dejado aquí a propósito un montón de tiempo, y vamos a ver si ha dejado marca, no sé si se aprecia, a ver con el reflejo, bueno, ahí está el agüita, ¿vale? Está el agua de la Coca-Cola, de lo frío que está, pero no ha calado dentro de la... coño, ¿cómo se llama esto? Encimera, que no me salía. Entonces, como veis, funciona un montón, de hecho, bueno, no voy a tirar, digo, voy a tirar aceite aquí encima y tal, para que lo veáis, pero no voy a hacer esa idiotez y tirar aceite. Así que, como veis, esto funciona muy bien. ¿Qué me han recomendado? Que, oye, que cada 3-4 años le pegue una lijadita fina y le vuelva a echar otra capita de barniz. Me han dicho que sería aconsejable por el tema del aceite, la cocina, las ralladuras, al final va dejando cosas y poco a poco se va desgastando, pero, vamos, que probablemente no haga ni falta, pero me han dicho que a lo mejor, dentro de 3-4 años, cada 3-4 años, pues hay que darle una lijadita con una capa, con una lija fina y luego volver a echarle. No lo sé, dentro de 3 o 4 años ya lo veremos, pero por el momento está, vamos, perfectísima. Nada, chicos, voy a cenar. Voy a cenar, dejo esto, por cierto, mirad, intenté quitarme un grano y me ha salido aquí, madre mía, menudo cuerno tengo aquí. Nada, voy a cenar y mañana vamos a hacer el agujero al suelo para pasar la bombona de butano afuera, no la quiero aquí dentro. Por si hay algún problema, no debería, pero por si acaso, la dejo fuera y a pasar un cable para ver si funciona el chispero. Así que, nada, mañana nos vemos, chicos. Esto va viento en popa, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. Bien, como os dije ayer, vamos a poner el cable, ok? Vamos a ver si funciona lo del chispero este, que yo la verdad es que no tengo ni idea de cómo funciona. Pero bueno, básicamente vamos a conectarlo con estos de acá. Estos son los, vamos, me encantan, son los mejores que yo he probado. Hay que tener cuidado porque no valen para todos, porque esto tiene un amperaje en concreto y tal y no funciona para todo. Pero bueno, esto simplemente es una chispita. Esto no lleva mucho. Y lo quiero dejar lo más bonito posible en todo esto, pues dejar aquí esto así colgadito con unas bridas que he comprado y tal y bueno, pues dejarlo lo mejor posible para que no molesten y esté colgando por todos los lados. Así que nada, vamos a ver cómo lo hacemos y vamos a ver si funciona, que es lo que a mí me importa. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Bueno, pues como habéis visto, sí que funciona. Madre mía, que sudor es llevo. Como habéis visto, ahora tengo que poner todo esto aquí bonito y tal, ponerlo todo bien. Aquí voy a coger una regleta ahora y se lo ponemos, ¿vale? Como veis, le abrí un poquito un agujero por el lado para que no pillara mucho el cable. He roto un poquito el pladur y ya está perfecto. Nada, ¿qué más? Voy a poner la regleta, a conectar bien, o sea, a ponerle unas bridas para que esté todo bonito y no se suelte nada y luego sacar todo esto para hacer el agujero para abajo y colocar la bombona de butano debajo del contenedor. Bueno, acabo de encender el aire porque ha empezado a hacer mucho calor y como tenía que tenerlo todo apagado, pues no he podido tenerlo encendido todo el rato. Voy a cerrar la ventana, que me lo decís mucho, el hoy es normal que haga calor, tiene siempre las ventanas abiertas, ya está cerrada, ¿vale? Lo siento, tenéis toda la razón y cuando la tenéis yo os la digo. Nada, voy a hacer lo que acabo de decir, voy a hacer unos agujeritos con el taladro para poder enganchar las bridas y poquito más. Bueno, pues al final ni brida ni nada, eso lo he colado ahí porque se puede manejar bastante bien, lo puedo sacar y volver a meter sin problema. Y aquí pues me sobraba este trozo de canaleta, sí es verdad que no he llegado hasta el final, pero oye, prácticamente se disimula bastante bien. O sea, ya te tienes que agachar mucho para ver que hay un cable y aquí pues bueno, ha quedado bastante bien. De todas formas aquí va a ir el frigorífico, es que no se va a ver nada, pero bueno, va un poquitín protegido y aquí le hicimos aquí un pequeño corte para que se pudiera hacer la curva bien. Y bueno, para lo que es, está súper bien la verdad. La verdad es que lo he hecho todo en un segundo y yo pensaba que digo, seguro que algo va a pasar, algún contratiempo va a haber, pero no. Ha ido todo súper bien, súper fácil y con una simple canaleta y es que no valen mucho. Estos eran restos de cuando tenía la caravana, imaginaros si estaba ahí tiempo metido en la caseta, por decirlo así. Nada, voy a sacar todos los trastos y voy a hacer lo del agujero, lo que os comenté. Como habéis visto, funciona perfectamente el chispero, o sea, sin ningún problema. Estoy bastante contento. Ahí está, como veis funciona perfecto. No he probado los otros, pero yo imagino que igual. Ahí lo tenéis. Perfecto. Y el otro, pues, igual. Todos funcionan perfectamente. Nada, la verdad es que súper contento. Estoy bastante contento y satisfecho con mi trabajo. Nada, voy a hacer, voy a sacar todo esto de aquí abajo y hacer el agujero, porque esto me va a costar un poquitín más, ya que hay bastante espacio entre suelo y suelo. Si no me aclaro, tendré que hacer un agujero en la pared, pero yo lo que quiero es hacer un agujero directamente hacia el suelo. Así que nada, vamos a hacerlo y a ver cómo sale. Veremos a ver si no funciona, porque no sé yo. Y es que hoy voy a probar con uno de estos, ¿vale? Uno de estos que son de rosca chapa, para que si hay, que estoy seguro, vamos, al 99% de que seguramente estemos tocando en algún lugar, así que vamos a ver dónde sale y ya está. Y luego ya veremos si nos vamos más para la izquierda o más para la derecha. Bueno, claramente estás equivocada, claramente estás ilusionada. Es más que evidente de que había vigas, porque ha sido meter el tornillo rosca chapa y ha cogido hierro y se ha hundido para abajo, así que voy a buscarlo por el contenedor, más o menos por donde está, a ver si lo encontramos. Bueno, pues no estaba tan claro, mirad dónde está el tornillo. Aquí lo tenemos, no está tocando chapa y está pegadito, pegadito a la viga, como veis. Está en la viga y está ahí pegadito. Yo creo que sí que nos entra. Bueno, voy a por el taladro, bueno, primero vamos a sacar el tornillo y luego voy a por el taladro y vamos a hacer el agujero desde aquí. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vamos? Ah, que hay un palo aquí. Venga, afuera, vamos, vamos. Bueno, pues hemos tenido muchísima suerte porque está, o sea, literalmente rozando la viga. Le digo, si toca la viga, pues nos vamos a tener que ir a Pamplona, a donde nos vamos a ir. Nos vamos a tener que mover un poquito para un lado o para otro. Voy a, vamos a sacar el tornillo, que la verdad es que se ha quedado la corona adentro, espero que no tengamos problemas, pero bueno, si tenemos lo solucionamos. Aquí solucionamos todo. Gracias por ayudarme, Rocky. Bueno, para que lo veáis, pues simplemente he metido la broca por el agujero ese y voy a quitar eso, ¿vale? No lo voy a grabar porque no puedo. Necesito las dos manos, no tengo suficiente fuerza. Bueno, pues aquí tenemos el agujero. ¿Te imaginas que ahora veo a alguien asumirse por ahí? Me cago vivo. Bueno, nada, ahora vamos a pasar lo que es la goma de la estufa, no, de la bombona de butano, para ponerla aquí debajo. ¡Ay, Rocky! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! No me ayudas para nada, muchachos. Vale, como ven, le he tenido que hacer un agujerito porque si no, no entraba la botella de butano. Tengo que ponerle aquí unas maderas y todo eso para que el sol no le pegue. Nada, yo las iba a poner tumbadas, pero me han dicho que no, que tumbadas no, porque si no, puede entrar en estado líquido o algo así y puede haber un problema grave. Bueno, ahora tengo que ver de qué manera pues tapo lo que es el agujero, pues porque mirad, mirad todos los bichos que hay por aquí. O sea, al final estamos en el campo y es normal, está lleno de bichos y si no se van a meter dentro de casa. Vale, antes de nada lo que voy a hacer es acomodar lo que es esto con unas bridas y tal. Yo sé que más de uno lo que me va a decir es, pero si llenas el agujero con espuma, luego para cambiar la manguera, bueno, cuando vaya a cambiar la manguera, le pegaré unos tirones, lo romperé y le volveré a echar espuma. Es que no tengo otra cosa, como no sea una goma específica con ese tamaño, lo tengo complicado, pero bueno, por el momento es la solución que le tengo que dar, ¿vale? Voy a usar estos tacos, estos tacos nunca los he enseñado, estos son típicos, o sea, típicos no, específicos para el pladur. Mira, esto es súper fácil, bueno, yo digamos que lo voy a poner ahí, así que, este, porque si nos pasamos va a perder la rosca y la vamos a cagar. Ahora, con estas bridas color fosfuro que he comprado, pues vamos a intentar acomodar esto lo mejor posible. Voy a ponerle la otra, pero yo creo que en cuanto lo mueva se va a salir. Bueno, ahora, ahora aquí no voy a poner ni, no voy a, ni a poder poner la brilla. Vale, pues ahí se quedaría. Os lo voy a mostrar así de cerca, ahí he puesto una, ahí otra, y ahora pues ya podemos tapar el agujerito. Le he hecho ahí esa pequeña coca, le solemos decir coca, ya sé que suena bastante feo, a lo mejor YouTube me baneja el vídeo por decir esa palabra, pero YouTube, esto se le dice coca, ¿ok? No es lo que estáis pensando. Nada, voy a rellenar eso con la espumita de la de Penosil, la que usamos para el aislamiento, y voy a limpiar todo esto. Pues chicos, algo más terminado, tenemos chispero, tenemos gas, agujerito tapado, voy a tener que limpiar todo esto, ordenar todo esto de nuevo, ya un montón de cosas van para afuera, tenemos la canaleta, el cable puesto, tal, la plaquita bien puesta. Bueno, ya podemos cocinar, ya podemos por fin cenar, comer tranquilamente y cocinar sobre todo a gusto, porque el otro me pillaba por aquí, tenía que estar aquí arriba y este es que me pilla perfecto, que lo hice a la medida exacta. Chicos, muchas gracias por estar aquí una vez más, un abrazo, nos vemos en el próximo vídeo. Como dije, en el próximo vídeo vamos a hacer un pequeño unboxing de un montón de cosas que nos han llegado, y vamos a ir colocándolas poquito a poco, son detalles, son adornos, percheros, luces, bueno, ya, no os voy a dar más spoiler, porque si no luego no lo veis. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo, os quiero, chao. Chau.